Eso es, a bailar, con poesía en beats, y moviendo las caderas de recorrer. Donde estés hoy siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tu me sabes bien guiar, tu me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tu, ser muy buena es tu virtud. Como te puedo pagar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Eso es, poesía en beats. Eso, a mover la cintura. Donde estés hoy siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti. Si me voy, donde vaya, yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti. Tu me sabes bien guiar, tu me sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tu, ser muy buena es tu virtud. Como te puedo pagar, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor. Solamente con mi vida, en mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido, yo te lo pido por favor. Que la doy. Con mi vida, no me dejes nunca, 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 nunca. Mi vida. Todo lo que quise vestirón, completo no meắng års. Orso, eleverán todo. Yo soy tan mal, nunca, 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 nunca.